Ella se cansó de las palabras Fue víctima de muchas decepciones Lo mintieron y mataron ilusiones No se quiere enamorar Si tú quieres, utilízame, yeah Bésame y devórame, yeah Quiero que olvides tus penas Que la noche está buena Porque no vienes morena Si tú quieres, utilízame, yeah Bésame y devórame, yeah Quiero que olvides tus penas Que la noche está buena Porque no vienes morena Bebé, tú sabes Si se te antoja, te recojo en la nave Si hay amiga, no lo pienses, dale Báilame y dale Quiero que te muevas y que no pares Mamacita, señorita Tan bonita que hace solita Su mirada hace que yo me derrita Quizá yo tenga lo que te necesita Mamacita, señorita Tan bonita que hace solita Su mirada hace que yo me derrita Quizá yo tenga lo que te necesita Si tú quieres, utilízame, yeah Bésame y devórame, yeah Quiero que olvides tus penas Que la noche está buena Porque no vienes morena Si tú quieres, utilízame, yeah Bésame y devórame, yeah Quiero que olvides tus penas Que la noche está buena Porque no vienes morena Y yo sé que te gusta estar sola Tus noches nadie las controla Cero compromiso No pide permiso Se va pa' la disco y rompe el piso Mamacita, señorita Tan bonita que hace solita Su mirada hace que yo me derrita Quizá yo tenga lo que te necesita Mamacita, señorita Tan bonita que hace solita Su mirada hace que yo me derrita Quizá yo tenga lo que te necesita Si tú quieres, utilízame, yeah Bésame y devórame, yeah Quiero que olvides tus penas Que la noche está buena Porque no vienes morena Si tú quieres, utilízame, yeah Bésame y devórame, yeah Quiero que olvides tus penas Que la noche está buena Porque no vienes morena Marco Calderón Jamal Para conmigo Y luego No vamos a donde usted quiera Esto recién empieza Bésame y devórame, yeah Bésame y devórame Bésame y devórame Gracias.